Se cayó la llamada, pero sigan llamando, sigan llamando, además acuérdense de que les tomen sus datos porque ustedes van a estar participando en el regalo que va a estar dando, tardeando y Alcatel. ¿Qué tal ese regalo? Ah, un celular de última tecnología, ¿cómo es que se llama? El celular Alcatel Shine Light, para poder estar conectadas siempre, las mamás que siempre tenemos que estar conectadas. Bueno, ¿cuánto trabajando en este proyecto que están en el que estamos?